El despegue de aviones de combate FIA-18 desde el portaaviones George Bush. Los ataques resultaron efectivos según las informaciones del Comando Militar Norteamericano que especificó que los bombardeos destruyeron oficinas de administración, campos de entrenamiento y almacenes militares ubicados en el norte y el este de Siria e incluso se habría alcanzado a un grupo de militantes de la organización Al-Qaeda en el norte del país. El ejército estadounidense agregó que se reportaron múltiples objetivos del Estado Islámico destruidos o dañados en torno de las ciudades de Raqqa, Deir al-Zor, Hazakaj y la ciudad fronteriza de Al-Bukamal. Además se confirmó que Bahrein, Jordania, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también participaron de los ataques aéreos. En relación con este apoyo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en una declaración televisada que la amplitud de la coalición, incluyendo los cinco estados árabes, muestra que Estados Unidos no está solo en este ataque. El día de hoy es hora de 3 de la mañana. La historia de los estados de la Escuela de Bolivia